A la sandri, a la sandri, a la sandri, donde el amor danse entre que a lui, cheque d'appetit Checando, compartiendo investigaciones con diferentes gentes Pero lo más difícil de todo, créemelo, que es la gente que te rodea Por ejemplo, yo para ir a un antro es muy difícil Yo es más fácil que vuelte y que le diga, por ejemplo a Mary Oye mi vida, este, vámonos a un cementerio ¿Me entiendes? ¿No es casual? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hemos cenado en cementerios ¿Me entiendes? Ahí me dio el anillo Yo también perdí en un cementerio ¿Cómo te nació estas ganas o esta curiosidad por explorar otras cosas? Bueno, todo empieza, obvia razón es la historia de Cañitas Cañitas empezó en el 82, sale el libro en el 95 Y pues ya se cumplieron 21 años de que sale el libro El público, sí Claro Es ahí donde empieza el por qué Buscar, entender, comprender La historia viene y encierran varios capítulos muy interesantes Mira, el primero Como un cazafantasmas profesional El buscar, el analizar y ser reconocido Actualmente por las universidades más importantes del mundo Porque el doctorado no es causa Únicamente lo da Harvard, Oxford, la Universidad Nacional Autónoma de México Entonces es un grupo de universidades Selecto Muy selecto Es más, es un doctorado más prestigiado Que tener un título Sí, claro Que también cuesta trabajo tenerlo Claro, claro O sea, claro Pero te imaginas Yo tener un doctorado honoris causa Y eso ya lo tengo Entonces cualquier tipo que llegue y que me diga No te creo, eres un charlatán ¿Sabes qué hijo? Ya ni le haces Te chingado, ¿no? Me explico Por el lado de cultura Pues le gusta, no le gusta Las cartas vendió cuatro millones y medio de ejemplares Y sigue vendiendo Y seguirá vendiendo O sea, es una historia totalmente del pueblo ya Y después viene la película Que en lo personal sí me dio miedo Es de las pocas películas mexicanas Pero viene otra etapa Pero viene otra etapa En cuestión de cultura es el libro Que hizo leer a todo un país Eso es cierto también Estuvo y se vende para universidades Para primarias Para secundarias Es impresionante Por el otro lado Nadie le apostaba ya al cine nacional Sí, ¿no? Nadie Y yo le aposté Y decidí hacer cañitas Y funcionó Y funcionó Después salió kilómetro 31 Volvieron a hacer el libro de piedra Más negro que la noche 31.1, ¿no? O sea, que viene la segunda parte Sí, pero bueno Estas ya son historias inventadas O sea, ahí ya nada que ver Con lo que tú traes Exactamente Entonces, en cuestión cultura Se ha dado En cuestión leyenda Imagínate Llegan camiones De personas que vienen De otros países Y que compran Por ejemplo Ir a visitar las pirámides De Teotihuacán El Ángel de la Independencia Y Cañitas Entonces Hay camiones Que te llevan a la casa Que te llevan a ver la casa Y se toman fotos Ok Entonces Hay una mezcla ahí De objetivos Que se han venido alcanzando Muy interesantes Me permito darme el lujo Inclusive Y te lo digo Ahorita se me complicó Pero dije voy ¿Por qué? Porque los estimo Porque los quiero Porque los he visto Pero por ejemplo A mí me invitaron hace poco A este A una Un canal Pinchurriento de televisión Que es Word TV No sé qué En cualquiera Yo A ese Yo, Carlos Trejo Tengo vetado ese canal Y dijiste Yo lo voy Yo no voy a su chingadera Y los mandé a chingar a su madre Oye, Carlos Tengo una duda La primera vez Que viste a un ente ¿Cómo fue? Aterrador ¿Pero en dónde fue? Eso fue en Cañitas Me tocó ver un monje Era un monje De épocas prehispánicas Capucha El cincho Vestimiento O sea, fue en ese momento Muy aterrador ¿Él tuvo conexión contigo? ¿Te dijo algo? No Simplemente se le fue encima A una de las protagonistas De Cañitas Lo voy a entrar Muy ágil Yo me acuerdo perfectamente Le aventé un zapato Vi que lo atravesó Vi un crucifijo Esta cosa Vi un crucifijo Se hizo para atrás Se tapó Y vi cómo se absorbió Al piso Obviamente Para mí fue muy aterrador Hay que comprender Que en ese tiempo Yo tenía 17 años ¿Eres un niño? Claro ¿Y de ahí marco tu carrera? Sí, esa es la historia Que marca Yo tratar de entender Entonces empiezo a buscar A comprender A entender ¿Qué carajos pasaba? Porque si tú te das cuenta Y es en memoria De 1991 Hacia atrás No existía No había ningún programa Que hablara de fantasmas Justo es lo que Es lo que te quería preguntar ¿Qué opinabas de De que Pues empezaron a copiar La fórmula ¿No? Sí Te recuerdo mucho En otro rollo Por ejemplo Que creo que Ahí es donde El público Joven De ese tiempo Te empezó a seguir Y Es impresionante Fíjate Otro rollo Tiene 10 años Hace poco Vi a Adalbo También me dio Mucho gusto verlo Pero Esos Esos jóvenes Que ahora Tienen 10 años Más Ya son padres Y esos padres Sus hijos Más o menos Ya están grandecitos Pues ya resulta Que ellos saben Perfectamente Quién soy Entonces De repente Llego Ayer por ejemplo Que estaba en Saltillo Que este Llego yo Con Con A firmar Autógrafos Llegan jóvenes Con sus hijos Si yo es que Yo te seguía Y ahora mi hijo También te sigue Y Wow Que Que cosa tan Tan impresionante Ahora Las redes sociales Bueno Bueno las redes sociales Están a todo lo que dan Antes de Antes de Youtube Como podíamos Trascender Te das cuenta Ahora Costaba mucho trabajo Si Las redes sociales Como te han ayudado A ti O te han perjudicado Porque de alguna manera Ahora ya cualquiera O podemos tener Un teléfono Inteligente Que ya podemos Grabar Yo creo que Son varios aspectos Yo creo que La vida Ha ido cambiando Se ha ido Modificando En muchos sentidos Socialmente hablando Estamos totalmente En un concepto Muy diferente A como vivíamos Yo cuando era niño Pues cuando me iba a imaginar La botella de agua Era agarrar la manguera Dejarle a tomar Esa es una Cuando Reprobabas Tenía chance De repetir el año Cuando no te mandaban Al psicólogo O sea Han cambiado Todo eso Somos Privilegiados Hace 10 años Nosotros no teníamos esto Pero también La gente ha perdido La capacidad De asombro Si claro ¿Crees que la gente Se siga asombrando Con los fantasmas? Pues fíjate que Te puedo asegurar Que hay dos cosas Que no veo Que cambie El factor asombro La pornografía Y lo que es El fenómeno paranormal Claro Por algo es un Es un medio que Ha habido mucha gente Que ha tratado En cine Y en otras cosas Mira Hay gente Que ha tratado De Estúpidamente En su pinche cerebro De porquería Piensan que uno Está sentado En el trono De lo paranormal El mausán Para mí No es santo De mi devoción Al pinche viejo Lo detesto Lo odio No lo trago Pero tengo que reconocer Que cuando se habla De extraterrestres Pues es ese cabrón ¿Qué le puedo hacer? Sí Claro Es la referencia De Claro O sea No puedo negarlo Pero cuando se habla De fantasmas Pues estrejo Sin duda O sea ¿Me explico? Bueno ¿Y cómo ves tú Que se haya copiado Tanto tu fórmula? Pues está Padre ¿No? Está padre Porque pues a fin de cuentas Pues dejas una Trascendencia La gente Lo quiere hacer Muchos han querido Imitarme Pero nunca Me han podido Superar ¿No? Hay entes Que aparecen Y por ejemplo Dicen de Michael Jackson Estuve yo en la casa De Michael Jackson Estuve Fíjate El único mexicano Que entró a Neverland ¿Cómo te sentiste De estar ahí? Impresionado Impresionado Porque eso es Tener lana No chingaderas O sea Neverland Es que una cosa es ser millonario Y otra cosa es tener Y otra cosa es ser Michael Jackson Simplemente Neverland Para que ustedes tengan una idea En terreno Estás hablando de Metro Hidalgo A Tasqueña En terreno Nada más La casa Puto O sea Olvídate Estás hablando De los pinos Y todavía dentro Neverland El parque de diversión Es un pueblo Del viejo Oeste Original Ahí Y una serie De cosas O sea Las llaves De las bañeras Del Neverland Pues todas De oro De 18 quilates O sea Pero la vibra La vibra ¿Cómo se sentía? Una casa triste Como la del Metro Hidalgo Como la del Metro Hidalgo No pues triste Triste Porque Las casas Tienen memoria O sea Tú puedes estar En tu departamento Y todo el mundo Recordamos Y la pachana Y lo que quieras Pero cuando llega A fallecer Esa persona Y tú vas La casa Se siente triste Lo percibe Y el lente De Michael Jackson ¿Cómo lo sentiste? Lo vimos Lo grabamos Y obviamente Lo pudimos medir Efectivamente Fuiste Si no me equivoco De los primeros Que lanzó Una plataforma De videos Sí ¿Cómo va eso? No O sea Todo tiene su ciclo Ok Yo lancé una plataforma De videos De revistas Y todo Nos salió muy bien Llegué al objetivo Que se tenía que llegar Y pumpar Y ya Ahora vamos a otra cosa ¿No? Que es lo que Nos estamos platicando Que es lo que estamos haciendo La serie La televisión Y todo Mira Estamos viendo Ah mira Por ejemplo Este es un caso muy interesante No sé si tengamos audio Aquí adentro No pero Mira por ejemplo Aquí Yo iba pasando Por Por Alvarado Veracruz Y de repente Me detuvieron Esta señora Para decirme Que su hija Estaba poseída Que es esto Entonces un día La llevamos a la iglesia Ahí vamos en el carro Llevo en la moto Y de repente Empezó a ponerse mal Y todo el pueblo La detuvo Para meterla Que le hicieran El exorcismo Empezó a hablar Con otros dialectos Agarró una fuerza Impresionante Ahí estamos En la sacristía Hijo Yo me pongo así Cuando me quieren sacar Ya de la venta nocturna Ahí vas a ver La fuerza que tiene Hay partes Que bueno Los videos Están muy Clavados en ella Pero hay muchos detalles Que no se grabaron En ese momento Pero que alrededor Brincaban Por ejemplo Cuando empezó El exorcismo Los cuadros De la iglesia Alrededor Empezaron a A volverse Aquí por ejemplo Con tu experiencia Cómo identificas Cuando es un caso real Y un caso Pues hay muchos aspectos Mira primero Debe de haber Que la temperatura baje Adquiere por ejemplo Están niños Las cuentas muy delgaditas Exacto Y ve toda la cantidad De gente Que le tenía que estar sujetando O sea Adquieren una fuerza Impresionante Empiezan a hablar Con idiomas Y lenguas Que son muertas Ya Entonces Ay mira Te acompaño En este caso Tú no No intervienes Tengo Tengo cursos De exorcismo He tomado Muchísimos cursos De exorcismo Sin embargo Cuando está Ahí un exorcista Preparado Y capacitado Él es el que Le entra Al quiten Esa es la persona Que debe de estar ahí La persona idónea Claro Y tú lo asistes Yo lo asisto Y estoy ahí Lo apoyo Y todo Pero ahí Dejo al exorcista Cuando hay casos Ya muy fuertes Que no hay nadie En el momento Que se puede hacer Bueno Lo llevo a cabo yo Otro caso Que te haya impactado Mucho Son muchos Pero si tú dijeras Este estaba Muy cañón Es que son muchos Por ejemplo De los casos Fuertes Que he realizado Por ejemplo Cuando estuve en Alemania Con lo de Anna Frank Eso está muy cañón El castillo El castillo De Drácula Que vivía ahí En el castillo De Drácula En la torre de Londres Estuve por ejemplo Este No Pues es que son muchos Oye y por ejemplo En este caso Que tú Tú eres Especialista Y dices Has tomado cursos Para este tipo de cosas Sabrina Sabró Niurka Que salieron también Que decían Que eran ya Hacían exorcismos Y todo ¿Qué opinas de ellas? Es una jalada Es una pendejada Y además te voy a decir Una cosa La culpa no es de ellas Las culpas es del pendejo Que las anda Orientando O decir Hace esto Para llamar la atención De la prensa Y ahí van Y ahí van Las pendejas Lo único que hacen Es el ridículo Y después Cuando uno abre la boca Oye pues tratas mal Ellas piensan Que gritando Y así siendo majaderías Pues adquieren Una personalidad O sea Una cosa Es ser un artista Es un creador Claro Un artista Es alguien que modela Esto es ser un artista Por ejemplo Roberto Gómez Bolaño Ser un artista Todo lo que creo Sí Pero tú te presentas Que alguien llegue Y dice Ah este es el poseído Para que llame la atención De la prensa Pues es una chingadera La otra vez Estaba viendo Hay una prostituta Muy su rollo Muy su cuerpo Muy sus nalgas Y la otra vez La sacan en TV novelas Oye hasta Donde estamos cayendo O sea por Dios O sea Que está pasando Con México Para tener eso Y lo peor es que lo creen O sea el pueblo Realmente El morbo Al final Bueno Te voy a decir algo Mira Hace poco Y eso también Fue una de las cosas Que me cayó Pero como patada liga Que presentan En primer Buenos días Con Paola El de las Siete de la mañana De las ocho De las ocho a nueve La llorona Que estaba en reforma Tú volteas Y dices Paola Presentando eso Es una chava universal Una chava estudiada Una chava Con un rating importante Con uno de los noticieros Más importantes Y su asistente Presentando sus mamadas Ese mismo día En cinco minutos Yo me presenté En reforma Chequeé Chequeé los cuadros De las cámaras Del C4 Hablé por teléfono Con los comandantes Y en tres minutos Dije Esto es un fraude Y se los demostré Dicho y hecho El problema No era eso El problema Era cómo se atreven A presentar algo así Y tienen el poco cerebro A no pensar Que un viernes O un sábado Que todo el mundo Está hasta el gorro Cerca de la zona rosa Y se presentan ahí A buscar el fantasma Imagínate un cabrón pedo Lo van a matar ¿Me explico? Entonces Muchas veces La gente O los pendejos No toman las medidas O se les abre un poco El cerebro Para que se den cuenta La desgracia Que puede suceder Presentando a un tipo De gente así No aparte Sabes que Ese video Obviamente fue falso Claro Porque aparte De una campaña Pero eso ya fue Después de que yo Lo grabé Exactamente Sí, esto lo acaban De publicar Justo lo que tú dices Como presentar En un noticiero nacional Algo que Por Dios O sea Estás jugando con la información De la gente Te dejaste llevar Por lo viral Oye A ti no te han buscado No sé Padre de los 43 Normalistas Desaparecidos Sí, sí, sí Sí, claro que sí Estuve ya Platicando con ellos Este Pero mira Yo no puedo creer Que un 15 de septiembre Tengan que Atraer Hay gente Que con una tortilla Y un refresco Sí, sí Llene de una plaza Para gritarle Un wave Bien Viva Viva Por Dios O sea ¿Me explico? O sea Eso se me hace La parte podrida De México Sí, sí, sí Hay gente Que somos pensados Que somos realizados Que no vamos De acuerdo Yo te voy a decir algo Mira El mejor ejemplo Que te pongo De cómo este Este tipo de gobierno Ha venido Manipulando Al pueblo Y cómo le venden Las historias falsas Todo el mundo Festeja el 15 de septiembre ¿Estás o no? ¿Estás de acuerdo? Sí, claro Pues el 15 de septiembre No fue el 15 Ni fue el 15 Fue el 16 de septiembre Don Porfirio Díaz Trajo la campana de Dolores El 15 de septiembre Y la toca El día Y hora en que nació Todo lo que se está festejando Es el nacimiento De Don Porfirio Díaz ¿Cómo? Pero en la monografía Dice Y a mí me reprobaron Por poner 16 Sí, es increíble Oye, yo tengo una duda ¿Usa algún tipo de protección? Dijo Para cerrar la entrevista No Después de tantos entes Que vienen a visitarte No, ninguno ¿No? ¿Tú? Digo, le pregunto por los tatuajes Que tienes Entonces A lo mejor Hay alguno de protección Pues, bueno Todos tienen una historia Este es una Esto me lo hizo Un antiguo Indio Shooks Este sí Se supone que es para cerrarte Ante malos espíritus Bueno, pero Esa es la creencia Sí, sí A mí lo particular Me gustó Esto bueno Me encanta Es una trapazueño Es la bandera mexicana Y la bandera de Estados Unidos Y es una forma Que tengo Como para decirme a mí mismo Que Que he podido lograr Esas conquistas Maravillosas Tanto en ese país Como en este Este bueno Es un Un grupo de rock Que me encanta Por Sunrose Tengo que a todos Este es el reflejo De la muerte De mi hermano De los protagonistas De cañitas Que me la tatuó aquí Este es Quetzalcóatl Está precioso Una historia verídica Increíble Este Obviamente La cruz Mis primeros tatuajes Yo no tengo tatuajes Nada más te muestrías Mi animal print Te sirve Esto es lo que más me gusta ¿Qué dice? Está al revés Ajá Y es así como Para mí Entonces cuando Me estoy bañando Me estoy arreglando Ante el espejo Pues se voltea Está padre eso Sí se voltea Está bien padre Entonces ya Siempre me estoy arreglando Ya lo veo Y entonces lo que dice aquí Es tienes derecho A poner una rodilla En el piso Pero jamás las dos Mira Entonces así como que Dices puta Porque el día El día de ayer Ya se terminó Ahí ya quedó Y entonces Desde que amanece Vienes Desde cero otra vez Entonces hay que darle Porque a fin de cuentas Tu vida se va a pasar Se va a pasar Se va a pasar Y no te puedes quedar Anclado En un momento De tu vida ¿A qué me llamo? ¿A qué va? Llegas a la casa De alguien Y está el abuelito Y entonces el abuelito Te dice Ay yo estaba en la época De la revolución Y ya sabes Y sale el señor Ay ya te está platicando La vida de la revolución Porque el señor Se queda anclado En esa etapa En ese momento No hay otra etapa Más importante En toda su vida Más que esa Pues ahorita ya está Ahí ya está Oye que te hablan De los ex Cosas así Entonces Esa es una de las cosas Oye Carlos ¿Y te vas a presentar Ahorita en algún lugar? ¿Vas a dar conferencias? Acabo de terminar En Saltillo Monterrey Monclova Regreso a México Y ahorita Bueno ya estoy preparando Lo que va a ser Las siguientes presentaciones El día 27 Este jueves ¿Veintisiete? Este jueves Veintisiete ¿Qué pasó? No ¿Qué ya pasó? No No Estamos a veinticuatro Hoy es treinta y uno Ah sí Ah sí Sí ¿Cómo te está? Sí Ya pasó Ya pasó Ya ¿Cómo? ¿Me fue muy bien? Sí, no Estaba de poca madre Este Bueno El día primero de diciembre Ajá Este Se hace el tradicional Halloween De cañitas De noviembre Primero de noviembre O sea mañana Mañana Es el tradicional Halloween Se hace en la calle Hay dos Este Van a estar dos sonideros Va a haber cuatro bandas de rock Ok Van a abrirse dos casas Y es la El único día En que se abre la casa de cañitas Para que entres ¿Y va a tener algún caso? No, nada Nada Todo todavía está apagado Y hay muchos programas Que tienen ustedes la invitación Que hacen sus programas Ese día Ahí en cañitas Muchas gracias Ahí Entonces Ahí está la invitación Para todos ustedes ¿Qué dirección es? Es cañitas 51 Colonia Popotla Exactamente atrás del metro Popotla No hay pierna Y va a haber así de gente No Va a estar hasta el pulso Sí Hasta el gorro Y de hecho A las 5 de la tarde En el monumento a la revolución Va a haber una Rodada avanzada A todos los motociclistas Y de ahí Que eres amante Igual de las motos Sí Sí No hay otro transporte Es tu mujer Y cañitas Es mi moto Y mi mujer Y cañitas Oye, yo tengo un regalo A ver Porque sí que te duele El diente Y te dijo Me dijo Oye, mándame un quetorolaco Algo para ¿Qué te dije? Dije ¿Pero qué crees? Te voy a dar algo Para que te lo tomes Entonces Pues mira lo que te tengo Esperemos que te guste Ah, muchas gracias Es tu taza VIP Y obviamente Como sabemos que te gusta la moto Con tu moto Sí, no, mira Ahí se puede ver Padrísimo Esos detalles son increíbles De hecho tengo Una cantidad de cosillas Que me han entregado Que me han regalado Y que las pongo ahí Tengo en la casa Un Un baúl Que era de Houdini Cantod y el muerto No, ese lo tengo En mis estudios de grabación Que están en la parte de arriba Cuando le hablé con un amigo Le digo Tengo ahí un sarcófago Lleno de material De cintas Que he grabado Y él pensó que era broma Y cuando llegó Y vio el ataúd Dije No chingues Sí, es de verdad Y sería increíble Muchas gracias Algún día no seas que invitar Pues ya tienen la invitación Pues ya estás Vamos a tu casa de grabación Mañana Ya estás Mañana vayan Y pueden inclusive Si gustan Tienen Armamos ahí Un pequeño forito Y armen su programa Y transmitan desde ahí Sin problema Esa casa Ha sido famosa Gracias a todos los medios De comunicación Y esa es la mejor forma De decirles a todos Que los estímulos Quiero y los respeto muchísimo Entonces Si quieren armar Su programa ahí Ahí te caemos Que transmitan de ahí A las quecas también Me tienes mi pastel Porque hoy es mi cumpleaños Entonces Ya está Oye Igual te caemos Y te adoramos Gracias Muchas gracias Esa es tu casa Muchas gracias Cuando quieras regresar Aquí te esperamos A la hora que quieras Ya sabes Ya estás De hecho Nos ponemos de acuerdo Mañana Voy a hacer algunas investigaciones Y sería padre Que nos acompañe Es más Si transmiten Ahí Ahí Este No sé A lo mejor Regalan unas cortesías Unos 5 o 10 Que nos acompañen A algunos cementerios A una investigación Nosotros vamos a un corte Y regresamos Porque viene Liz Vega Y nuestros amigos Del show de terror De Rocky Al programa hetero friendly Más famoso de la web Que es VIP Vamos y volvemos Mucha suerte